Cuando hay algo que hacer, no se debe dudar, porque sale peor, pues ahora, viento. Dice mi madre Chumín que me espabele, que para que te cases tú te convenza, y que yo soy la esposa que te conviene, y lo demás que dice me da vergüenza. Vaya un escopetazo más imprevisto, vaya un escopetazo tan imprevisto, pero por mí dispara lo que te cuadre. Señor, no tengo miedo por cualquier causa, fíjate tú que cosas más de mi madre, fíjate tú que cosas más de mi madre. Y eres bonita, y jovencita, no sé de pronto qué contestar, no seas tonto, dime que sí. Si me quieres, me querré, y si quieres cumplir, la respuesta te daré. Dile a pronto, serás bien, pues tú no ves de qué más, a vivir como un marqués, con los osos que tendrás. Anticipo, dame pues. Podrame regarrir, llevo más feliz, se quede merienda por los chicales, porque mientras vivo no trabajarás. Mátame a tu madre, yo no quiero más. Oye, mar, me voy pues, esos esposa y yo, porque me lo quito, te voy a contestar. Dile a tu madre, no está, tú le preparé, lo que me hice en el agua, lo que me rico. Porque si me prometes lo que me dices, para que no te enfades, me sacrifico. Para que no te enfades, me lo quito, te voy a contestar. Luego diré a mi madre, que yo no tengo, luego diré a mi madre, que yo no tengo, gracia para amor, esas declaraciones. Hasta los animales de mi madre, que yo no tengo, gracia para saber que estamos en relaciones, para saber que estamos en relaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!